Este viernes cerrando el mes de la mujer, como corresponde al mes de marzo, en los últimos tres años ya lo vinimos haciendo y no va a ser la excepción este año. Vamos a presentar el taller de reparto de interpretación de tangos con seis de las chicas, con Paula Álvarez, Susana Ocampo, Ophelia Godoy, Graciela Previté, Ana Sturman, Alicia Cabrera. Espectáculo donde todas las chicas que tengo en el grupo van a presentar lo suyo en función de tango, que son distintos estilos, distintas maneras de cantar y con obras que algunas corresponden un poco a la situación actual de la mujer, algunas con nombres de mujer, algunos de los temas van a ser de Elaria Blasquez, tal vez la poetisa más importante que ha tenido el tango hasta el momento. Y bueno, todo eso a partir de las 20.30 acá en la Casa Municipal del Tango, en la Estación Solier, y esperando que realmente venga mucha gente, tal cual como sucedió el 22 de febrero pasado, cuando estuvimos en el anfiteatro del Parque San Martín, que realmente fue un espectáculo maravilloso, en función de lo artístico y en función del público que asistió. Entonces volvemos a reiterar, ¿el próximo viernes? Este viernes, este viernes que viene, a las 20.30, aquí en la Estación Solier, en la Casa Municipal del Tango, una convocatoria donde realmente espero que venga muchísima gente, es libre y gratuito obviamente, como siempre, y los esperamos.